¿Alguna vez te has encontrado en medio de la hora punta en el transporte público, lleno como sardinas, solo para encontrarte con el inconfundible olor a sudor del individuo que te precede? Después de que Epicteto fuera desterrado de Roma junto con otros filósofos, viajó a Nicópolis, una ciudad del norte de Grecia, donde permaneció el resto de su vida. En Nicópolis fundó una escuela filosófica, y entre sus alumnos se encontraba un joven brillante llamado Arriano. Sin Arriano, es probable que hoy no estuviéramos hablando del apreciado filósofo Epicteto, ya que escribió una vasta colección de conferencias y creó un libro de bolsillo con las lecciones más importantes de su maestro. Una de estas lecciones se refiere a una piedra angular de la civilización romana, el baño. En el Imperio Romano predominaban los baños públicos, y la cultura del baño romano, basada en la de los antiguos griegos, se extendió por todo el Mediterráneo. El baño era una práctica predominantemente social. Los romanos acudían a las termas para reunirse con sus amigos e invitarlos a fiestas, y los políticos las habitaban para recabar el apoyo del pueblo. Incluso los más adinerados, que podían permitirse espacios de baño privados, frecuentaban los baños públicos por su aspecto social. Los baños ofrecían a los ciudadanos un lugar donde hacer ejercicio, conocer gente, relajarse y divertirse. Pero probablemente lo habrían adivinado. Como una gran variedad de personas visitaba unos espacios públicos tan concurridos, no faltaban los gilipollas. Ya sabes, los que salpicaban agua a propósito, venían a robar, o creían que la casa de baños era de su propiedad, y se comportaban en consecuencia. Sí, al leer los textos estoicos, podemos ver que, en muchos aspectos, la naturaleza humana no ha cambiado, y que la gente difícil es un hecho intemporal. Entonces, ¿qué sugirió Epicteto sobre cómo tratar a las personas difíciles de la época? Epicteto dijo a sus alumnos que recordaran la naturaleza de su actividad. En la casa de baños, por ejemplo, hay cosas que podemos esperar cuando vamos allí, aunque no nos gusten. Gente que salpica el agua, que empuja a otros, que utiliza un lenguaje abusivo, que grita, que intimida o que hace el cañón. Si es que eso existía, entonces, siendo conscientes de estos aspectos inherentes al baño, no debería sorprendernos encontrarnos con ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer, según Epicteto? Él sugiere que el punto central no debería ser sólo bañarse, sino también mantener la mente en calma y bajo control. Cito, Así, realizarás esta acción con mayor seguridad si te dices a ti mismo, ahora iré a bañarme y mantendré mi propia mente en un estado conforme a la naturaleza, y de la misma manera con respecto a cualquier otra acción. Porque así, si surge algún impedimento al bañarte, lo tendrás listo para decir, no era sólo bañarme lo que deseaba, sino mantener mi mente en un estado conforme a la naturaleza, y no lo mantendré si me molestan las cosas que suceden. Fin de la cita. Del mismo modo, podemos tratar el hecho de tomar el transporte público. ¿De qué naturaleza es esta actividad? ¿El transporte público es siempre tranquilo y siempre hay asientos disponibles para todos? ¿Son siempre las personas del autobús amables y simpáticas? ¿Llegan siempre puntuales los trenes? Cualquier viajero probablemente admitirá que, aunque estas experiencias positivas ocurren, no representan completamente la naturaleza de tomar el transporte público. En cambio, hay muchos aspectos desagradables, como las personas bocazas, malolientes y antisociales que intentan esquivar los billetes, ocupan demasiado espacio y ponen sus teléfonos en los altavoces en un vagón de metro completamente lleno. Entonces, ¿cuál es la forma estoica de tomar el transporte público? Basándonos en los versos de Epicteto, la respuesta es doble. En primer lugar, antes de salir, los estoicos contemplan la naturaleza de viajar en transporte público. En segundo lugar, los estoicos se centran en mantener la mente en calma mientras participan en la actividad. Así, al tomar el autobús, espera la posibilidad de un retraso. Al tomar el tren, espera encontrarte con personal antipático y pasajeros desagradables. Marco Aurelio fue considerado uno de los buenos emperadores. También era seguidor de la escuela filosófica estoica. Como emperador, tenía que tratar con muchas personas todo el día, todos los días, incluidas algunas bastante difíciles. Algunos eran groseros y exigentes, otros injustos y poco de fiar. Ser emperador era un trabajo infernal y la responsabilidad, una pesada carga. Imagínate ser la persona viva más influyente. Muchos te envidian e intentan ocupar tu lugar. Y un vasto imperio depende de tus decisiones. Es comprensible que Marco Aurelio buscara una salida, que, al menos en parte, tomó la forma de un diario en el que escribía sus reflexiones. Escribió sobre la fortaleza en tiempos de necesidad, el sentido de la vida, la naturaleza del ser humano y, como era de esperar, sobre cómo tratar a las personas difíciles. De sus escritos, estudiosos estoicos posteriores derivaron incluso una práctica conocida como la premeditatio malorum, traducida vagamente como visualización negativa, que he explorado en profundidad en un vídeo anterior. Pero veamos un curioso ejemplo de los escritos de Marco Aurelio, en el que se instaba a sí mismo a no molestarse por los malos olores corporales de la gente. No te irrites por el olor o el mal aliento de la gente. ¿Qué sentido tiene? Con esa boca, con esas axilas, van a producir ese olor. Pero tienen cerebro. No pueden darse cuenta, no pueden reconocer el problema, así que tú también tienes cerebro. Bien por ti. Entonces usa tu lógica para despertar la suya. Muéstraselo. Haz que se dé cuenta. Si te escucha, habrás resuelto el problema sin ira. Fin de la cita. El pensamiento subyacente a este enfoque es que, en última instancia, no podemos controlar el comportamiento de los demás. Marco Aurelio se dio cuenta de que ni siquiera como emperador tenía un poder total sobre un súbdito. Pero, como probablemente hayamos experimentado con las personas que nos rodean, éstas tienen su propio cerebro, voluntad y libertad de acción. Si algo nos molesta de ellos, sólo podemos señalarlo, exponiendo claramente la cuestión. Pero, ¿es eso una garantía de que nos escucharán? Lo más probable es que no les importe lo más mínimo lo que digamos. Para algunos, a menos que les obligues a bañarse y a ponerse desodorante, su higiene no está en tu mano. Y, por tanto, como dirían los estoicos, no merece la pena preocuparse. Cuando las personas muestran comportamientos que no nos gustan, a menudo los ponemos bajo la lupa. Un ejemplo con el que casi todo el mundo puede identificarse es la forma en que vemos a nuestros padres. Especialmente cuando nos hacemos mayores, tendemos a centrarnos en las características malas de nuestros padres y a pasar por alto las buenas. Sí, algunos padres toman decisiones terribles, otros no soportan las críticas y otros son entrometidos. Son facetas que nos alejan de esas personas. No podemos ignorarlas. Persisten en un segundo plano siempre que nos comunicamos con ellos. Estas características son las que hacen que estas personas sean difíciles. Y, por desgracia, a menudo no hay mucho que podamos hacer al respecto, porque solo ellas pueden decidir cambiar. Pero Epicteto nos insta a que no nos rindamos todavía con estas personas. El Enchiridión comparte una lección basada en la tolerancia, mostrando que todas las cosas, incluidas las personas, tienen más lados, aparte de sus malas características. Epicteto habló con un alumno que tenía problemas con un hermano que trataba injustamente, a él o a los demás. Entonces le dio la siguiente sugerencia. Todo tiene dos asas, una que puedes soportar y otra que no. Si tu hermano es injusto y tratas de agarrar la situación por el asidero de su injusticia, estás usando el asidero que no funcionará. Agarra la situación por el otro asidero, que es tu hermano, y los dos os habéis criado juntos y podrás llevarla bien. Fin de la cita. En muchos casos, por experiencia personal, cambiar de perspectiva ayuda mucho. A veces, sobre todo cuando estoy solo en mis pensamientos, veo que mi mente magnifica el lado malo de las personas, convirtiéndolas en villanos que causan estragos en su entorno. La manija, como la llamaba Epicteto, se vuelve más importante que la persona a la que va unida. Así que lo que ayuda es simplemente centrarse en el otro lado de la persona, ya que hay mucho más en alguien que ser un imbécil, un mentiroso, un idiota o una reina del drama. Puede que haya aspectos complementarios que aún puedan sostener un vínculo, otros asideros con los que cargarlo. Sin embargo, a veces la situación es tan mala que no podemos llevarla ni siquiera por los asideros que consideramos aceptables. Algunas personas son demasiado tóxicas. Si ese es el caso, sigue observando. Imagina que compartes tu casa con alguien que ha provocado un incendio que produce humo. Mientras el fuego sea manejable y el humo tolerable, no ves razón para marcharte. Pero, ¿qué hará cuando el humo se vuelva insoportable? ¿Te quedarás dentro o saldrás? Permítanme compartir algo personal, algo con lo que he luchado durante mucho tiempo. Hace más de cinco años que no hablo con mi padre. Solíamos estar muy unidos, pero en la primavera de 2018 corté el contacto, lo cual no fue sin razón. Fue un cúmulo de experiencias, algunas de las cuales son demenciales cuando las recuerdo. Mi padre retrata los criterios del trastorno narcisista de la personalidad que recoge el DSM-5, aunque nunca llegó a ser diagnosticado oficialmente porque él no cree que tenga un problema, al contrario que el mundo que le rodea, claro. Independientemente de la etiqueta que le corresponda, su total desprecio por los límites personales, la manipulación, la mentira patológica, el engrandecimiento propio, la obsesión por la venganza y el camino de autodestrucción. Por no mencionar la destrucción de las vidas de otras personas, eran demasiado grandes para mi capacidad de tolerancia. Tenía que escapar. Tenía que marcharme. La idea de que mi padre seguía siendo mi padre y que, por tanto, debía seguir teniéndolo en mi vida, perdía cada vez más credibilidad cuando los incidentes se iban acumulando. Y no fui la única víctima. Durante años, contemplé las palabras de Epicteto. ¿Tienes derecho por naturaleza entonces a un buen padre? No, solo a un padre. Y aunque eso es cierto, también debo reconocer que hay límites a lo que uno debe soportar. En algún momento ya es suficiente. La vasta colección de conferencias grabadas de Epicteto, llamada Discursos, presenta un símil sobre el humo en una casa, que dice así. ¿Alguien ha hecho humo en la casa? Si ha hecho una cantidad moderada de humo, me quedo. Si es demasiado, me voy fuera. Este símil se explica generalmente como un argumento que apoya el suicidio, diciendo que cuando la vida se vuelve demasiado pesada, está bien irse. Sin embargo, si nos fijamos en los pasajes que preceden al símil, parece que Epicteto se refiere a personas difíciles, ya que cuentan una historia sobre alguien que no quiere cenar en casa de otro porque no soporta su jactancia. Así, Epicteto concluía, No hagas nada como quien está agobiado o afligido o pensando que lo está, en una situación miserable, pues nadie te obliga a ello. En este punto, parecía hacer hincapié en nuestra capacidad de elección. Cuando tratas con personas difíciles o con narcisistas en toda regla, existe la posibilidad de marcharse. Si es así, puedes cruzar esa puerta y no mirar atrás en ningún momento. Cuando la gente nos ha hecho daño, podemos albergar fantasías de venganza. Y el ojo por ojo parece justo. Si alguien nos ha hecho daño o ha cometido una injusticia con nosotros, ¿no está justificado que le demos un poco de su propia medicina? El trato con mi padre me evocó sentimientos similares. Durante años he pensado en la venganza, en cómo ajustaría las cuentas. Y desde luego no utilizaría los mismos métodos que él. Mi idea de la venganza era el éxito. Como hijo, nunca fui lo suficientemente bueno. Siempre estaba en falta, perpetuamente deficiente. Así que pensé que mi mejor venganza sería demostrarle, presentarle que yo había alcanzado más éxito que él. Aunque esta forma de venganza era constructiva y no tenía como objetivo principal hacer daño a alguien, seguía siendo venganza. Seguía alimentada por la ira. Así que sacrifiqué una parte de mi felicidad para vengarme de él, lo cual, en retrospectiva, fue bastante absurdo. No sólo mantuve despierta mi herida, sino que también malgasté mi energía, persiguiendo algo en última instancia fuera de control, que era conseguir una reacción de mi padre. Mi reacción deseada por su parte era una mezcla de asombro, reconocimiento, arrepentimiento, aceptación y quizá, sólo quizá, una disculpa. Pero me di cuenta de que probablemente nunca me daría esas cosas, por mucho que lograra. Epicteto presentaba una perspectiva diferente sobre la inutilidad de la venganza. En esencia, veía la venganza como innecesaria y como un acto de daño a uno mismo. Si buscamos venganza a causa de una injuria, algo que alguien nos ha hecho, consideremos primero la sugerencia de Epicteto de pensar qué es una injuria. ¿Qué es la injuria? ¿Cuando alguien te traiciona, estás herido? ¿Cuando alguien te corta la mano, estás herido? Según las normas convencionales, probablemente considerarías que tales acontecimientos son lesiones. Pero Epicteto afirma que el daño real implica una falta de moralidad en las acciones. Por tanto, si alguien te miente o te roba, esa persona se ha herido a sí misma, ya que ha dañado su virtud, que es el verdadero y único bien según los estoicos. Epicteto afirmó, pues si el bien radica en el propósito moral y el mal igualmente en el propósito moral, fíjate si lo que dices no viene a ser algo así. Pues qué, ya que fulano se ha perjudicado haciéndome algún mal, ¿no me perjudicaré yo haciéndole algún mal? Fin de la cita. Dicen que la venganza es dulce, y aunque esto es cierto en algunos casos, la dulzura suele durar poco. Si la virtud es o no el único bien, es motivo de discusión. Pero en mi opinión, Epicteto tenía razón al decir que, hiriendo al hombre que me había herido, me heriría a mí mismo. Es otra forma de decir, nunca te rebajes a su nivel. No merece la pena. Además, es posible que ni siquiera se produzca el daño pretendido, ya que el sufrimiento que esperamos infligir depende en última instancia de cómo reaccionen a nuestras acciones. No está bajo nuestro control. Así es como los estoicos tratan a las personas difíciles, incluidas las que desprenden mal olor. ¿Cómo te enfrentas tú a las personas difíciles? ¿Qué sugerencia estoica te gusta más? Haznoslo saber en los comentarios. Gracias por seguirnos.